Solemos hablar de los primeros grandes partidos de los jóvenes como sus cartas de presentación. Ese momento en el que le avisaron a la NBA quiénes eran y para qué habían llegado a la liga. Pero muy pocos han tenido un juego en el que dejaron en claro que su propósito en la competencia era subir a lo más alto. No del momento, ni siquiera de su época, sino más bien de toda la historia. Eso fue exactamente lo que hizo Michael Jordan aquella noche de abril de 1986. Va, aunque según Larry Bird no fue el propio M.J., sino Dios disfrazado de jugador de básquet. De más está decir que, para una gran mayoría en la que me incluyo, Michael Jordan es el mejor basquetbolista de todos los tiempos. El GOAT, ese que está por encima del resto y que permanece en el trono más sagrado que tiene la NBA. Una imagen reforzada por sus numerosos logros, por su estilo de juego, por su historia personal y por su trascendencia tanto dentro como fuera de la cancha. Pero, ¿cuándo fue que M.J. presentó por primera vez su candidatura al GOAT? ¿Cuándo dio ese primer paso? ¿Cuándo subió el peldaño inicial de una escalera larguísima que lo llevaría a la cima? Probablemente haya discusiones y debates sobre eso. Pero creo que el momento en el que todos se dieron cuenta de que su perfil estaba llamado a explotar las fronteras de este deporte. Ocurrió en su segunda temporada, más precisamente aquella noche del 20 de abril de 1986, en la que Chicago Bulls y Boston Celtics se enfrentaron por los playoffs. Durante esa campaña, la 1985-1986, Jordan estuvo más tiempo ausente que activo. Luego de un año de novato en el que brilló y dio muestras de sus virtudes, se topó con una fractura en el pie izquierdo en el tercer partido de la etapa regular y fue baja por casi cinco meses. Disputó apenas 18 encuentros de regular season, 15 tras su vuelta a partir de marzo. Sin embargo, a pesar de que protagonizó algunas buenas actuaciones, no pudo continuar con la línea que había dibujado como rookie. Pero para su fortuna, los Bulls lograron clasificarse a la postemporada de todas formas. Y ahí Mike encontró el escenario perfecto para salirse de los libretos, tal y como sucedería a lo largo de su trayectoria. La situación era perfecta. En los playoffs y ante los Celtics, el mejor equipo de la conferencia este y uno de los dos mejores de la liga en esa época. Un conjunto que ese mismo año saldría campeón del torneo con un dominio total y un básquet de lujo que aún se reconoce como The Beautiful Game. Aquella serie de primera ronda terminó con un 3-0 a favor de los de Boston. Demostración de su superioridad a nivel equipo. No obstante, probablemente se la recuerde más por lo que hizo la estrella rival. Y es que el 23 de los Bulls inició la eliminatoria con nada más y nada menos que una performance de 49 puntos. Sí, una barbaridad. Pero era solamente el prólogo de lo que acontecería tres días más tarde. En el mítico Boston Garden, MJ fue el responsable de una de las actuaciones individuales más espectaculares en la historia de la NBA. Como si se tratara de una misión impostergable. Anotó 63 puntos frente al equipo con la mejor eficiencia defensiva de la campaña. Y lo hizo sin lanzar un solo triple. Lo edificó sobre un 22 de 41 en lanzamientos de campo que arrojó un 53,7% de acierto y un 19 de 21 en tiros libres. Repito, Fante el mejor sistema defensivo del año. Un dato conseguido por un estudio que hizo ESPN en 2016 lo demuestra. Solamente 3 de sus 41 intentos al aro fueron sin oposición. Todos los demás tuvieron una defensa focalizada en él. 23 de los 63 puntos los acumuló frente al 9 veces All Defensive Danny Johnson y 19 en la cara de otro gran defensor perimetral como Danny Ainge. El partido se fue a dos tiempos suplementarios y terminó con victoria para los Orgullosos Verdes por 131 a 135. Jordan jugó 53 minutos y le agregó a su planilla 5 rebotes, 6 asistencias, siendo el líder de los Bulls también en ese apartado, 3 robos y 2 bloqueos. Claro, nada de eso, ni siquiera su explosión anotadora fue suficiente como para llevarse el triunfo. Sí, su esfuerzo obviamente fue lo único que lo separó de una derrota más amplia. Aunque en este caso sí se metió de lleno en las páginas doradas del libro de la competencia. Con sus 63 unidades, el escolta estableció la mayor anotación en la historia de los playoffs de la NBA. Superando los 61 que Elgin Baylor convirtió en 1962. Hasta la fecha nadie ha sido capaz de quitarle ese récord a MJ. De hecho, entre ese momento y la actualidad, en apenas 17 ocasiones un jugador superó los 50 puntos. Y 5 de esas veces, Jordan fue el protagonista. Al finalizar el encuentro, el mismísimo Larry Bird se deshizo en elogios para con su contrincante. No pensaba que alguien fuera capaz de hacernos lo que Michael nos ha hecho hoy. Es el jugador más maravilloso del mundo. Creo que Dios se ha disfrazado de Michael Jordan. Una frase mucho más fuerte de lo que era por sí sola, ya que venía de parte del deportista que había ganado los últimos 3 MVPs de forma consecutiva. De esa manera, el 23 había escrito la primera letra de su candidatura al GOAT. Ya no importaba tanto la caída, sino más bien lo que su impacto proyectaba hacia el futuro. Fue la noche en la que Dios se disfrazó de Michael Jordan. O mejor dicho, la que dejó en claro que Michael Jordan sería el nuevo Dios de la NBA. Recuerden dejar su like si les gustó el video, suscribirse a mi canal y seguirme tanto en las redes sociales como en Twitch. Pueden encontrar todos los links en la descripción. Gracias por llegar hasta acá y nos encontramos en la próxima. ¡Gracias!